Ayer conversamos con el ministro de Economía y nos dijo que iba a haber reunión de Consejo de Ministros para definir el día de la entrega o la presentación de la demanda de inconstitucionalidad ante el TC sobre el tema de la ONP, la ley de la ONP, y que se iban a analizar posiblemente algunas acciones de carácter legal para evitar que entre en vigencia, mientras obviamente el TC responde o resuelve la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué decisiones se tomaron al respecto? Mire, ayer en Consejo de Ministros hemos aprobado la presentación de la demanda. Esta debe estar ingresando esta semana probablemente. Faltan afinar algunos detalles en ella. Entonces, pienso que si no es mañana, pasado mañana, más tarde deberíamos estar ingresando la demanda de inconstitucionalidad. Respecto al otro punto, ya la ley fue publicada, entró en vigencia, nosotros hemos optado por la vía institucional para cuestionarla, porque usted sabe cuál es el punto de vista del Ejecutivo. El Ejecutivo observó la norma, ha sido aprobado por insistencia. Entonces, la vía institucional que tenemos es la acción de inconstitucionalidad. O sea, no podemos encontrar, por lo menos creo que no hemos discutido ayer, en todo caso no hemos discutido cómo hacer para postergar la vigencia de la ley, porque la ley está en vigencia.